La verdad que sí, fue una para que la verdad nos sirvió mucho para trabajar en cosas que nos habíamos fallado. En este último partido la verdad que nos perdimos por la pelota parada. Hay que ser un poco más concentrados en esas situaciones, así que te marcan un partido. Ahora tenemos contra un rival que viene bien, que la verdad es una cancha totalmente difícil. He visto los partidos que juegan ahí, la verdad que va a ser un rival totalmente complicado. Pero nosotros estamos necesitando puntos. La verdad, estar en la parte de abajo no nos gusta a todos. Pero solamente está en nosotros que cambiar toda esta situación. No, la verdad que sí, han jugado mucho. La verdad que casi la mayoría le ha ido bien. Pero va a ser un rival que te presiona mucho. Un rival que en esa cancha siempre es complicado, como lo dije. He visto los partidos ahí, la verdad que muchos equipos van y sienten el ahogo. Pero nosotros vamos a trabajar el partido, a ser un equipo ordenado. Creo que mientras seamos ordenados podemos hacer el evento muy bien. No, la verdad que sí. Los partidos nos han empatado, nos hemos perdido en los últimos minutos. Creo que los primeros minutos y los últimos minutos son los más importantes durante el juego. Como digo, tenemos que ser más concentrados, estar más concentrados, ser más inteligentes. En saber cerrar los partidos, creo que esa experiencia te le dan los partidos y hablar contra nosotros. O saber leer el juego. Creo que con eso podemos sacar cualquier partido de adelante. No, la verdad que me he sentido bien en lo personal. Me he sentido bien jugando con el equipo, con los compañeros. En un inicio pensé que me iba a costar mucho, pero la verdad que no. Ahora creo que cada partido que pasa, con mucho más confianza. Se lee mucho más el juego. Ya conozco mucho más a los rivales y al estilo de juego. Lo que sí que es un fútbol muy dinámico a comparación del Ecuador. Creo que es un fútbol que se está corriendo acá en instante. Y lo que sí he visto es que en los últimos minutos siempre se terminan ganando los partidos. No solamente los partidos que nosotros hemos jugado, sino en otros partidos. Pero la verdad que gracias a Dios no me costó. Aparte los compañeros me hicieron adaptarme rápido desde el entrenamiento. Y creo que por eso en los partidos nos me ha costado.